Tómame Como sacrificio vivo Tómame Si mis manos hoy te sirven Tómame Ya no vivo para mí Tómame Toma toda mi vida Tómame Soy tu hijo que te ama Tómame Quiero estar en tu morada Tómame Mi futuro estará en ti Tómame Toma toda mi vida Aquí estoy Señor Te rindo mi corazón Aquí estoy Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Aquí estoy Aquí estoy Señor Te rindo mi corazón Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Tómame Soy tu hijo que te ama Tómame Tómame Quiero estar en tu morada Tómame 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 mi vida aquí estoy Señor serviendo mi corazón aquí estoy Señor toma toda mi vida toma toda mi vida aquí estoy aquí estoy Señor me ha rindo mi corazón aquí estoy Señor toma toda mi vida toma toda mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida Señor mi vida Señor mi vida Señor estás me brindo mi vida mi Señor oh, toma mis manos con mi vida, me sé tómame como un sacrificio digo, tómame si mis manos hoy te sirven tómame adoramos hermanos aleluya tómame toma toda mi vida toma toda mi vida gloria a Dios vamos a levantar nuestra mano vamos a ponernos de pie, aleluya llegándole al Señor aleluya y adoramos, vamos a cantarla de nuevo aleluya gloria a Dios aleluya te damos gracias Señor aleluya por comenzar esta reunión delante de tu presencia bendice a todos los hermanos que están aquí presentes Señor en este culto presencial en esta reunión presencial y también bendice Señor el pastor aleluya Jorge aleluya y a Stream Radio Victoria estamos saliendo en vivo por la 107.5 Stream Radio Victoria Stream Film Massachusetts nuestras líneas de oración antes de comenzar la reunión son el 413-391-1942 413-391-1942 y desde aquí de Argentina Buenos Aires el 549-11-2797-8935 y también lo puede hacer a través del chat amén del chat que se encuentra en línea a través del Facebook Live del Ministerio Torreforte te damos gracias Señor por un día más aleluya que estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre te pido Señor que nos estés bendiciendo tocándonos con tu poder Señor bendícenos y te decimos Señor aleluya que te adoramos que te amamos aleluya que todos los días aleluya tú tienes novedad de vida para cada uno de nosotros sus hijos aleluya gloria al nombre del Señor aleluya se puede conectar a través del chat del Ministerio Torreforte a través del link que se encuentra en la red internacional Torreforte y recuerde que estamos saliendo por Stream Film Aleluya por Stream Radio Victoria a la 107.5 Springfield Massachusetts y que nuestras líneas de oración son el 413-391-1942 413-391-1942 y 549-1127 97 89 35 y vamos a comenzar a adorar levantemos las manos aleluya gloria a Dios te adoramos Señor tomame como un sacrificio vivo tomame si mis manos no soy que sirve tomame ya no vivo para mí tomame toma toda mi vida tomame soy tu hijo que te ama tómame quiero estar en tu morada tómame mi futuro está en ti tómame toma toda toda mi vida aleluya aquí estoy Señor te rindo mi corazón aquí estoy aquí estoy soy yo toma toda mi vida toma toda mi vida tómame soy tu hijo que te ama tómame te rindo quiera estar en tu morada aleluya que te ama santo 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 el futuro está en ti tomame te adoramos te adoramos mi vida aleluya gloria 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 aquí estoy si yo te rindo mi corazón aquí estoy aquí estoy estoy Señor toma toda mi vida toma toda mi vida aleluya tómame gloria a Dios como o mundo santo en ti te rindo tómame si mis manos hoy te sirven tómame ya no vivo para mí tómame toma toda mi vida aleluya si Señor toma toda mi vida gloria te rindo aleluya toda mi vida aquí aquí estoy aquí estoy si yo aquí estoy te rindo si yo te rindo mi corazón aquí estoy aquí estoy Señor aleluya como toda mi vida toda mi vida aquí estoy Y yo soy, 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 yo soy. Toma toda mi vida, toma toda mi vida, me repasa y me siento. Me rindo a ti, me rindo a ti Señor Toma toda mi vida, toda mi vida Toma toda mi vida, como sacrificio vivo Tómame, si mis manos hoy te sirven Tómame, ya no vivo para mi Tómame, toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Si Señor, te adoramos Si tu hijo que te ama Tómame, quiero estar en tu morada Tómame, mi futuro está en ti Tómame, toma toda mi vida Gloria Tu eres nuestro día, nuestro Dios Adeló A ti, te adoramos Te ha rindo mi corazón Señor, te adoramos Te agirro mi corazón Gloria a ti Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Bueno, vamos a alabar al Señor hermanos en esta noche Y quiero dar gracias a Dios, aleluya Muchas de las peticiones que han llegado A nuestro programa Sintonía del Alma En el día pasado, el lunes pasado Y una petición urgente Y una niña que está internada En el hospital Garrahan Con leucemia, que estaba en coma Que no despertaba Damos gracias a Dios por la mejoría de la niña Y seguimos orando por ella Hasta que reciba su sanidad total Ya despertó Y Dios va a poner su mano de sanidad total Aleluya Gloria a Dios, porque Dios está contestando Las peticiones Y si alguno de ustedes recibió también Respuestas, sus peticiones Por favor, hágalos llegar Para nosotros glorificarnos con ustedes Aquí en la reunión O en nuestro programa De los días lunes a las 19 horas Por Springfield Radio Aleluya Sintonía del Alma Aleluya Gloria a Dios Nuestra línea de oración Son el 413-391-1942 Y 549-11-2789-35 Pueden tomar asiento hermanos Y vamos a alabar al Señor Aleluya Con toda nuestra fuerza Alabado sea el nombre bendito De Jesucristo Nuestro Dios es bueno Y para siempre Sí, señor Aleluya Bueno, 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 bueno Yo se encuentro en su misericordia, mi despacio. Yo se encuentro en su misericordia, mi despacio. Mi despacio, mi despacio, mi despacio. Mi despacio, mi despacio, mi despacio, mi despacio. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Suscríbete! ¡Gloria! 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 Yo se encuentro en su misericordia, mi despacio. Yo se encuentro en su misericordia, mi despacio. Yo se encuentro en su misericordia, mi despacio. ¡Gloria! 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 Yo se encuentro en su misericordia, mi despacio. El rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo ¡Olevántate! ¡Viva el barrio! ¡Viva el barrio! ¿Dónde estás? Su gloria derramada Su gloria derramada Su gloria derramada De gloria, de gloria Su gloria derramada 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 Yo quiero ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy, yo voy, yo voy Aleluya, 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 aleluya En este momento donde el Señor derrama las bendiciones sobre todos Aleluya, recibe hermano Y los que nos están mirando también reciba la bendición Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Amén, Dios bendiga hermanos, aleluya Desde aquí también le enviamos un gran abrazo Y abrazamos a Springfield Radio desde aquí Desde nuestra reunión, aleluya En Ministerio Torrefuerte, gloria a Dios Y muchas bendiciones, aleluya Gloria a Dios, continuamos con la reunión hermanos Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, tenemos varios testimonios de oraciones con respuesta Aleluya, le invitamos a la iglesia que nos escuche Los días lunes a las 19 horas Argentina Aleluya, nuestro programa Sintonía del Arma por Radio Springfield Aleluya, en Massachusetts Victoria Nosotros enviamos el link hermanos a través de la red Para que ustedes también puedan entrar Y ustedes que están viéndonos ahora por el fútbol Exactamente lo mismo que a los hermanos que están aquí presentes Aleluya, gloria al nombre del Señor Aleluya, te damos infinitas gracias Por las oraciones contestadas Y seguimos orando por esta niña Que se encuentra internada en el Garrahan Pero que ya despertó de su coma Aleluya, gloria a Dios Tiene leucemia Tiene cinco añitos Y sabemos que Dios va a hacer por completo La obra en esta niña Aleluya Gloria al nombre del Señor Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Vie a Aleluya! Oh, 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 cálcate sobre el agua, la vez es muy tormenta, en todas las que pueden hablar, sonido del sol, solo no me decido dejar la parte, solo no me decido que es alejarte, solo no me decido dejar la parte. Oh, oh, oh. Solo tu eres y no me hagas la parte, solo tu eres y no me hagas la parte, solo tu eres y no me hagas la parte. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Señor, gloria a Dios, aleluya, damos gracias al Señor, aleluya, por todas las bendiciones que tiene para su pueblo, por todas las bendiciones que tiene para nosotros, porque escucha las oraciones, aleluya, damos gracias a Dios por poder estar acá reunidos, aleluya, presencialmente. Y vamos a estar orando, hermanos, porque se avecina una nueva ola de virus aquí en Argentina para que podamos seguir con la libertad y que no estemos cerrados nuevamente. Así que esa es la razón por la que estamos haciendo las reuniones presenciales en este lugar más chico. Aleluya. Así que sabemos que Dios va a poner la mano en todo el mundo y nos va a bendecir, porque para los que somos hijos de Dios, dice su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y se acerca la fiesta en esta semana, la Navidad. Y para muchos la Navidad es solo esa fecha en el almanaque fijada por alguien. Pero hoy que nos reunimos como familia y en realidad el verdadero sentido es festejar el nacimiento de Jesús. Y el verdadero sentido es que Él ya está vivo, que Él nació una vez, murió una vez, resucitó una vez por todos nosotros y para siempre. Aleluya. Así que damos gracias a Dios por todas esas bendiciones y que sea un momento para compartir en familia, un momento de regocijo espiritual, algo diferente a lo que hace el resto. Amén. Con alegría, con gozo, porque pertenecemos a la familia de Jesús. Amén. Y es una bendición, es una dicha que muchos no tienen, de poder permanecer en la familia de Jesús. Y otros que tienen esa oportunidad, no la valoran, la toman como un extra. Y si me queda tiempo, voy al agua al Señor. Y si no me queda tiempo, y nunca hay nada más importante que servir a Dios. Sea cual fuera nuestra obligación, venga quien venga, nuestra primera obligación tiene que ser para el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Por más grande o chico que seas, tu prioridad tiene que ser el Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar otro corito antes de pasar a la adoración. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Siento, siento. ¡Aléluya! ¡Gloria! Siento, siento. ¡Aléluya! Siento, gloso. ¡Aléluya! Porque descuento Y descuento nada más Y descuento nada más Porque descuento Y descuento en toda la banda Cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo Y descuento en toda la banda 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 Aleluya, 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 vamos a adorar al Señor para después pasar a la palabra. Le voy a dar nuestras líneas de oración, gloria a Dios a todos los hermanos que están presentes, Aleluya, Gloria a Dios, que el Señor guarde su regreso, Aleluya, Gloria a Dios, tenemos testimonio de que el Señor guardó el regreso de nuestra hermana Alba el domingo anterior, que salió de la reunión y quisieron asaltarle, y Dios los guardó, igual que nuestro hermano Sebastián, que está en la batería. Gloria al nombre del Señor. Nuestras líneas de oración son el 413-391-1942 y 549-1127978935. Y estamos saliendo, Aleluya, por Springfield Radio Victoria, la 107.5 de Springfield, Massachusetts. Aleluya, Dios bendiga a todos los hermanos que están aquí. Y vamos a adorar al Señor para pasar a la palabra. Aleluya, para que no se vayan tan tarde. 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 ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres tu sueño que me quema Que no se siente de mi manera ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Te adoramos, Señor Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Que soy confundido a tal manera ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Vamos a abrir nuestras Biblias Job, capítulo 1, versículo 21 Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová Dios y Jehová Quito, sea el nombre de Jehová bendito. Y dijo, Jehová, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová Quito, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová 1.21 Te damos gracias Señor, tócanos con tu poder. Bendícenos Señor, aleluya. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos Señor. Tócanos con tu poder ahora, en tu nombre poderoso. Bendícenos Señor, porque santo es tu nombre. Bendícenos Señor, tócanos con tu poder. Gloria, gloria, gloria. Te adoramos Señor, porque santo eres tú. Y digno de toda alabanza. Bendícenos Señor, ahora en este momento derrama sanidad para todos los hermanos que estén enfermos. Aleluya. Derrama sanidad en todos los hermanos que están aquí presentes. Todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio, la 107.5, a través de nuestro chat, aleluya, de nuestra página, Ministerio Torrefuerte. A todos los que nos están escuchando, Señor, esté bendiciendo, prosperando, sanando, libertando, tocándonos con tu poder. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Y amén. Puedo tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. A veces tenemos que reflexionar en momentos y momentos que nos tocaron y que nos toca vivir. No podemos ser simples y no reflexionar lo que sucede, lo que sucedió o lo que puede suceder. Porque somos hijos de Dios y tenemos que vivir para agradarle a Él. Pero en los momentos difíciles tenemos que saber que Jehová Dios es nuestro amparo y Él da y Él quita. Jehová dio y Jehová quitó. Siempre, hermanos, nos hemos planteado si las cosas no nos salen como nosotros queremos. Pero tampoco tenemos que enojarnos con Dios y decir, ¿por qué nos salió así? Porque sabemos que Dios es sabio y en su inmensa sabiduría, Él sabe cómo definirnos. Por eso en Isaías, capítulo 55, verso 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, no son tus caminos. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos. Más vuestros caminos, por eso es puro, es difícil, a veces no podemos comprender algunas situaciones de la prueba. Pero lo cierto es que es para nuestro crecimiento espiritual que nada que sucede está fuera del plan de Dios. A veces tratamos de comprender lo que pasa en nuestra mente, sin comprender qué pasó por la mente de Dios, que es infinita. Porque Dios desea que seamos perfectos, como Él es perfecto. Y Dios tiene misericordia, porque es un Dios de misericordia. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice, que la voluntad de Dios es buena. Por lo tanto, comprendamos que todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, por más duro, por más difícil que sea, será lo mejor. Y a veces es difícil apoyar a Dios en eso. A veces es difícil entender esa actitud de Dios y sale el reproche que como hijos le hacemos a nuestro Dios. Pero tenemos que acordarnos que dura cosa es dar cosas contra el abijón. Porque nada modifica lo que Dios tiene para nosotros, salvo en determinadas ocasiones. Porque Dios tiene un plan para todos los que fuimos llamados, conforme a su propósito, Romanos 8, 28. Les puedo decir, hermanos, iglesias, que aunque lleguen momentos difíciles a nuestras vidas, y que pareciera que todo terminó, nunca debemos de olvidarnos que Dios es soberano. Que la soberanía de Dios está sobre nosotros, y nunca nos dejará solos, aun cuando pasamos momentos difíciles. Nunca nos dejará solos porque es su amor que nos acompaña. Porque el amor de Dios no dura algunos días. Porque el amor de Dios no dura algunos meses. Porque el amor de Dios, hermanos, es para siempre. Es para siempre. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, dice, Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongé mi misericordia. Es lo que decíamos. En la forma que le amamos a Dios, en la forma en que Él ve nuestro esfuerzo y nos ama, prolonga su misericordia sobre nuestra vida. Porque no es un simple amor, sino es un amor eterno, o sea infinito, que dura por toda la eternidad. Es por ello que Dios permite ciertas circunstancias. Porque nos ama y siempre estará ahí, siempre estará ahí hablándote, siempre estará ahí sosteniéndote, siempre estará levantándote cuando te caes, siempre estará sanando tus heridas cuando te duelen, siempre te estará curando cuando te golpeas. Porque a veces las pruebas son como una ola gigante que te hace estrellar contra el murallón. Pero Él está siempre ahí. La actitud positiva de un hijo de Dios es perseverar hasta el fin. Yo conozco muchos que como su prueba no pudo ser superada, sirven a Dios a medias. Se vuelven por sus caminos por donde llegaron y se van y se alejan o sirven a Dios a medias. El que ama a Dios de verdad, nada lo puede separar de su amor. Nada lo puede separar de su amor. No hay excusas. No hay excusas para decir, ay, me sucede esto, me sucede lo otro. Si le amas no importa lo que tú seas. Vos le vas a seguir a Dios, hermanos. Aleluya. Le vas a seguir a Él. Porque es la única forma de perseverar para que Él nos estabilice y nos comience a bendecir. Hay muchos que le siguen, muchos que están hoy, muchos que no están. Porque nunca realmente se cimentaron a Dios. Dios necesita de nosotros raíces profundas. Dios nos plantó como el árbol que está junto a la corriente. Aleluya. Y aunque soplen tempestades, no nos va a derribar. Muchos son arbolitos simplemente de emociones, de adoraciones. Pero cuando viene la prueba, el árbol ese se cae. Porque no está con raíces junto a la corriente. Oh, junto a la corriente del Santo Espíritu. Junto a la corriente del Espíritu de Dios. Que te da firmeza, que te da fortaleza, que te mantiene. Aleluya. Para que Dios opere milagros. Aleluya. Para que Jesús toque la bendición. Para que Jesús opere todo su poder. Y para que su nombre sea glorificado. Y tú dices, oh. Estamos. Y aunque detrás tuyo haya muchas armas preparadas contra ti. Aunque haya un tejido inmenso de maldad contra ti. Ninguna va a prosperar contra ti. Si le amas a Dios del todo corazón. El escudo del Espíritu Santo va a ser que repela de tu vida. Los bardos al marino. Es grandioso, hermanos, el amor de Dios. Por eso, al estabilizarnos. Y darnos la victoria. Iremos de victoria en victoria. Iremos de fortaleza en fortaleza. Para ver a Dios en Sion. Para verle a Él en Sion. Porque muchos se acuerdan. Que hay una tierra prometida. Muchos piensan que van a quedar eternamente aquí en la tierra. Pero Dios prometió, hermanos, una nueva Jerusalén para sus hijos. Calles de oro y mar de cristal. Así como cosechas para vivir bien aquí en la tierra, cosecha también lo espiritual para tener entrada al reino de Dios. No sea que tu enojo, no sea que tu enojo, no sea que tu dolor, haga que pierdas tu entrada al reino. Por eso, Dios quiere estabilizar nuestra vida para ir de victoria en victoria para poder ver a Dios en Sion. Porque Dios ve que hubo todo un esfuerzo apoyado en Él. Por eso, cada vez que usted en la palabra de Dios, ten ánimo, yo soy. Cuando aparecía entre las olas, ten ánimo, yo soy. Tiene que tocar tu vida. Porque Él te está diciendo, ten ánimo. Ten ánimo. Yo soy. Y cuando Él te dice, yo soy el que está diciendo, yo soy el grande, yo soy el poderoso, yo soy el que tú tomas las manos, yo soy el que te va a dar entrada a la tierra prometida. Por eso, no trates de comprender la voluntad de Dios, solamente de obedecerla. Porque recuerda que Dios va a tener lo mejor para tu vida. Todo dolor grande que estés cursando, que estemos cursando, va a tener consuelo. Frente a su presencia, en aquel momento en que estemos frente a su presencia, en aquel lugar donde la enfermedad no entra, a Él le jugará toda lágrima y Él te dirá a venir. Benditos de mi Padre. ¿Acaso el Señor no dice? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. En estos días de maldad, de apostasía, cuando oren, escuchen la voz de Dios. A veces dicen, hoy, pastor, yo no escucho nada. Oren de corazón. Busquen la presencia de Dios. Oren y escucharán, porque en Jeremías 29, 11 a 13 dice, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Aleluya. Por eso, no sé la prueba que cada uno esté pasando, pero sí sé que Dios es poderoso, fiel, para sostenernos en su mano. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Para luego finalizar esta reunión. Vamos a cantarle al Señor. Temprano yo te buscaré. Aleluya. Gloria a Dios. Busquemos siempre su presencia. Aleluya. Nuestras líneas de oración son el 413-391-1942 y el 549-1127-8935. Aleluya. Y también este programa está saliendo por la 107.5 Springfield Radio Victoria. Vamos a decirle, Iglesia, temprano yo te buscaré. Deja que el poder y la presencia del Espíritu Santo que se está sintiendo aquí, toque su vida y comienza a hablar de nuevas lenguas, comienza a negocijarse, Iglesia. Aleluya. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es nuestra fortaleza. Agárrate del Señor. Aleluya. Amén. 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 tu poder en los señores gloria mi socorro ha sido tu en las ondas de tus alas yo te gozaré mi alma está pegada a ti porque tu fiesta gloria me ha sostenido oh tu fiesta me ha sostenido mi socorro ha sido tu gloria en las ondas de tus alas yo te gozaré gloria tu fiesta me ha sostenido tu fiesta me ha sostenido me ha sostenido mi socorro ha sido tu gloria gloria me ha sostenido gloria me ha sostenido gloria me ha sostenido gloria gloria Señor, te amamos, Señor, te amamos, Señor, Dios, Señor, en las sombras de tus alas, Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu tiempo me ha sostenido, oh tu tierra me ha sostenido. Te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya, gloria, gloria a ti, gloria a ti Señor, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos. Aleluya, vamos a despedir esta reunión hermanos, que la paz y la bendición de nuestro gran Dios Todopoderoso gobierna nuestro cuerpo, alma y espíritu. El pueblo de Dios dice amén y estamos despedidos en el nombre de Jesús, Dios me los bendiga.